Desde el 2007 por una ordenanza en el departamento de Risaralda se realiza un concurso de fotografía un concurso para resaltar la belleza del departamento además para hacer un reconocimiento a los fotógrafos, camarógrafos y reporteros Ese concurso de fotografía lo damos todos los años desde el 2007 por medio de una ordenanza la 21 de noviembre del 2007 Ese concurso de fotografía es para hacer alusión al día del fotógrafo, reportero y camarógrafo Ese concurso inicia hoy, 11 de febrero, termina y finaliza la inscripción el 30 de marzo Tendremos cuatro categorías para premiar, profesionales, aficionados, video del paisaje cultural cafetero y también tendremos una nueva este año que incluimos que es la infantil donde los niños pueden participar, niños entre 8 a 14 años de edad Para las personas interesadas en enviar esas fotografías lo pueden realizar a través de la página web www.risaralda.gov.co Además de llevar el material en físico de la Dirección de Cultura y Arte del departamento de Risaralda Tenemos dos momentos de inscripción, el primero el oficial es por mediante la página www.risaralda.gov.co Ahí van a encontrar el flyer de nuestro concurso y ahí van a poder inscribir y subir las fotos virtual Tenemos un segundo momento donde los concursantes deben traernos físicas las fotos que van a concursar a la oficina y a la Dirección de Cultura y Arte del departamento aquí ubicada en el Palacio Nacional, calle 19, número 975, hasta el 30 de marzo El proceso de premiación se realizará el próximo 3 de abril donde estarán presentes todos los concursantes del evento Todavía no tenemos el lugar porque queremos que sea emblemático de nuestro departamento y se hace la apertura y se premia a cada una de las categorías El año pasado hubo muy buenos premios, se premió a cada categoría con un millón de pesos Este año todavía por decreto el gobernador no ha designado la premiación pero pues esperamos que también sea muy muy buena Este año el concurso se dividirá en tres temas La naturaleza y paisajes de Risaralda donde se plasmará la majestuosidad del paisaje cultural cafetero con la fauna y flora El urbano, el cual tiene lugar en cualquiera de los municipios de Risaralda pero que no se centra en ellos sino en sus habitantes y la forma en la que estos viven, se desenvuelven, interactúan y disfrutan de su municipio y finalmente el patrimonio cultural, las costumbres, rituales, folclor, gastronomía, arquitectura, deportes y tradiciones risadaldenses